La propuesta aquí, que todos los bares y todas las cantinas, los antros, cierren su barra de servicio de bebidas y alimentos a las 00.30 horas, o sea, a las 12 y media de la noche, y cerrar el local a la una de la mañana. Esto, estoy seguro, nos va a permitir bajar mucho los homicidios, que es lo que más nos golpea. Quería recalcar sobre la cuestión de las peleas de gallos, las carreras de caballos, incluyendo fiestas, así que reúnan gran cantidad de gente u otro tipo de eventos. Entonces, es bien importante que ustedes, como presidentes municipales, no otorguen esos permisos, porque si no, también no vamos a salir del bache, repito. Que era urgente que viéramos este tema. No podemos postergar esta situación, de veras. La coordinación que tenemos en los tres niveles de gobierno aquí en Guanajuato, creo que funciona, funciona bien, pero puede funcionar mejor si tenemos la ayuda de ustedes. Y como repito, necesitamos que ustedes nos apoyen. Gracias.